Miren, yo pienso a nivel personal en el tema de Bukele. Algo, algo, o sea, vamos a hacer un análisis más profundo a lo que políticamente uno puede hacer. Uno puede abordar el tema de Bukele de manera política, o sea, políticamente, qué significa todo eso, ¿no? Eso ustedes lo escuchan en los análisis que se hacen por ahí, en los noticieros o en programas de opinión. Pero llevándolo un poco más allá, profundizando más el tema de Bukele y el espíritu humano, yo creo, y eso ocurre siempre, que el ser humano todavía carezca de un nivel, no un nivel intelectual, un nivel espiritual. Y lo voy a explicar en términos muy sencillos. Nosotros los seres humanos, cuando sentimos el aplauso, cuando sentimos ser ovacionados, cuando los reconocimientos que se hacen de nuestra labor son constantes y permanentes, eso, si no hay altura espiritual, se puede convertir en un problema para uno. Porque el ego es alimentado con cada aplauso. Cada vez que a usted le echan flores, y le echan flores, y le echan flores, y le echan flores, y estoy diciendo que le pueden echar flores porque está haciendo algo positivo. O por lo menos así lo perciben quienes le están echando flores. Si usted no tiene una altura, eso le va a subir a la cabeza. Y entonces se va a creer usted indispensable, se va a creer usted el mejor. Y ahí comienza a surgir algo negativo en uno. Entonces, en el caso de Bukele, Bukele hoy tiene una aceptación, pero tremenda, por lo que está haciendo. El reconocimiento es que va a comenzar a suceder, porque él es un ser humano como usted y como yo. Porque la otra problemática es que los vemos allá, por allá, y uno cree que ellos son especiales, y no, ellos son iguales que usted y que yo. Entonces ese aplauso permanente y ese clamor de que sin ti el Salvador no va a surgir, se sube a la cabeza, se sube a la cabeza, y después él mismo se cree tanto aplauso y va a querer nunca salir de ahí. Y lo que en principio sonó muy bueno, si no tiene la altura espiritual suficiente, se va a convertir en él, se va a convertir él en un problema para su propia nación. Entonces, como parto de un análisis humano, ese análisis lo puedo trasladar a cada uno de nosotros. ¿En qué sentido? Cuando usted haga una labor en su vida, con su familia, en su trabajo, en donde sea, y usted comienza a ser aplaudido, y entiéndase qué significa ser aplaudido, el reconocimiento, bueno, todo eso, usted no pierda, nunca pierda el norte de las cosas. Asuma que lo que está haciendo, lo está haciendo de corazón y sin otra pretensión más. Siempre he dicho, o he hablado de un símbolo como ejemplo para graficar lo que digo. Nunca se quite el vestido de trabajador, aquí le llamamos el overol. El trabajador de una empresa utiliza un overol, que es un traje, es un vestido para trabajar, cosas fuertes, no se va a vestir de saco y corbata, no. Siempre el vestido de overol, como símbolo de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, de servicio, y de que en eso no soy el mejor o el único, solo yo tengo un talento que estoy poniendo a disposición de los demás, y no creerme la última, porque eso es que la Coca-Cola ya no es, el último vaso de agua del desierto. Y además de lo que ocurre en quien recibe el aplauso, ocurre un efecto también en el pueblo, que se convierte en masa, ¿por qué? Porque él se acostumbra, el pueblo se acostumbra a ser gobernado por uno, y uno es el que tiene que resolverles, invalidando la capacidad del propio ser humano dentro del colectivo, a ser también un agente de cambio y de transformación. Se acostumbra, o pide, o cree que siempre debe haber un salvador, un resolucionador de problemas, y él pierde la condición de ser precisamente parte de esa transformación, parte de ese cambio, parte de ese liderazgo, o esa guía para hacer nuevas todas las cosas. Entonces, de lado y lado, hay efectos negativos, en algo que al principio es positivo, en quien recibe el aplauso, y en quienes dan los aplausos. Entonces, por ejemplo, la labor que hacemos aquí, en la radio, nos expone, o sea, nosotros estamos aquí, dando la cara, transmitiendo unas noticias, o programas, investigaciones, puede ser, puede suceder que las reflexiones que hagamos, las investigaciones que hagamos, sean de mucho provecho para ustedes, y puede haber un aplauso de regreso. Si nosotros no estamos lo suficientemente preparados, ese aplauso y ese reconocimiento, se puede venir en contra de nosotros, si no estamos con los pies en la tierra, o como siempre digo, si no tenemos el vestido de overall. Y así mismo, como ver, las cualidades que tenemos, como ayer lo decíamos, los dones que traemos para iluminar, también tenemos que tener en cuenta, las deficiencias, porque es lo que nos aterriza, es lo que nos, es el famoso polo a tierra, porque si no, vamos subiendo como un globo, de helio, de forma imparable, vamos subiendo, 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 y cuando eso explota por allá arriba, vamos a caer en picada, pero feo. Entonces, eso es lo que creo que pasa, eso es lo que creo que pasa, que nosotros, en el tema político, un gobernante, alguien que proponga unas soluciones efectivas, y las haga, comienza entonces el aplauso, la adoración, y ese tema de adoración, es muy malo para quien lo recibe, y muy malo para quien lo ofrece, invalida las dos partes. Entonces, ojalá en el tema de Ecuador, Bukele tenga una estabilidad mental, emocional y espiritual, para aceptar que está haciendo una labor, y que después de un tiempo diga, bueno, ya cumplí, que siga otro. Yo no soy la solución, solamente habrán otros también, que tendrán un nivel incluso hasta superior, y yo, pues, hice y cumplí mi labor, en el país. Si lo hace, excelente, y si no, se va a querer quedar ahí, y ese es un problema. ¡Pero! ¡Pero!